Ya ha pasado varias semanas desde que salió la noticia del video de una mujer que quería bajarse de un avión ya que aseguraba que el pasajero al lado de ella no era real. Este incidente se dio el 2 de julio en un vuelo desde Texas hacia Florida, pero lo que ha generado mucha controversia son las hipótesis manejadas para tratar de comprender el comportamiento de esta misteriosa mujer. Muchos consideraban que se trataba de un simple ataque de pánico por parte de esta señora, otros en cambio consideraban que estaba diciendo la verdad, el pasajero que estaba al lado de ella no era real, era un cambiaformas o en otras palabras un reptiliano. Pero aún existían muchas preguntas ¿Quién era esta mujer? ¿Fue detenida? ¿Qué pasó con ella? Hasta el día de hoy era un misterio, pero la protagonista decidió salir a la luz y aclarar ciertos puntos ante un medio de comunicación. Su nombre es Tiffany Gomez de 36 años de edad, ejecutiva de marketing, que curioso ¿no? Al final de cuentas hizo buen marketing con su accionar, pero de acuerdo a ella no fue nada bueno ni agradable lo sucedido. Enfatizó en que nadie conoce la historia de los demás y no deberían juzgar, nadie sabe como es, están vigilando mi casa, están vigilando a mis vecinos, están revisando mis correos, gran parte de lo que hay por ahí es inexacto. Entonces ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Quiénes o quiénes son los que la están vigilando? De acuerdo a sus declaraciones parece ser que hay alguien que está vigilándola a que no comente o cuente algo más detallado de lo que ha sucedido, por eso es que cuando se le pidió que brindara más detalles se negó. ¿Qué fue lo que sucedió después de que Tiffany Gomez hiciera el reclamo que todos conocemos? En el informe policial se menciona que la mujer comenzó a afirmar que el avión no era seguro y no quería que el avión se fuera debido a que creía que no llegaría a su destino. Los asistentes del vuelo sintieron que el avión necesitaba ser reexaminado. El gerente de la aerolínea explicó que a la pasajera se le negó el embarque y quería que la escoltaran al lado público. Cuando los oficiales del TSA llegaron para escoltarla de regreso para el aeropuerto, la mujer molesta estaba tratando de volver a subir. Los pasajeros tuvieron que ser obligados a desembarcar y ser examinados nuevamente por seguridad. De acuerdo a los oficiales Gomez se negó a colaborar en todo momento, es más reiteradamente intentó volver a subir al avión a pesar de que en un comienzo no quería viajar. Finalmente la policía la encontró sentada fuera del aeropuerto esperando un taxi. A pesar de todo este lío ocasionado, Tiffany Gomez no fue acusada ni detenida, solo le emitieron una advertencia por invasión criminal. Así fue la aparición de Tiffany Gomez, semana después de lo sucedido, con el mismo peinado y los mismos aretes usados en ese día. Más que respuestas creo que nos quedamos con más dudas. Tratan de decir que la crisis fue provocada por una discusión con un pariente con quien viajaba y a quien acusó de robar sus airpods. Pero si eso fuera lo sucedido ¿dónde está ese pariente? Porque en todo momento hasta incluso después de lo sucedido se le vio sola, no tiene mucho sentido. ¿Quién es o quiénes son esas personas que según sus declaraciones la están vigilando? Parece ser que este caso seguirá siendo un misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!